¿Las deudas te tienen atrapado? ¿Y si tuvieras tu propio negocio de telefonía móvil? Sé libre de tu tiempo, sé libre de tu futuro, sé libre de tu vida. Si quieres más información, acércate al Brand Leader que compartió contigo este video. ¡Siente la libertad! ¡Vive Flash! ¡Suscríbete al canal!